Me levanto, estaba cambiando mi hijita para ir a trabajar, todo tranquilo porque lo había dejado hablando. Estaba en terapia intensiva mi papá, Daniel Pereira se llama, y en la clínica Güemes, en la terapia intensiva de la clínica Güemes. Me vengo cambiando, me vengo tranquila porque lo dije bien, o sea, entre todos los valores estaban todos bien, y hoy, siete y media de la mañana, mientras me estaba por salir a trabajar, me llaman diciendo de que, de la clínica Güemes, que su papá obitó, me decían, yo no entendía qué era obitó, si vomitó, no sabía, y me dice, no, su papá falleció, el señor Daniel Pereira falleció. Yo, claro, comencé, pero cómo, y encima decían a la madrugada, y cómo no nos avisaron, ya venían irregularidades, acá, porque cuando lo operamos el martes pasado, tenía un aneurisma mi papá, lo operaron desde las tres de la tarde hasta las siete, hasta las once de la noche, nadie nos decía nada en quirófano, dijeron que hubo complicaciones, después salen, nos venimos tranquilos, dicen, no, vayan a la casa, no nos podíamos quedar, y encima siempre nos corrían. Pero Daniela, perdón, antes que siga con toda la historia, ¿su padre está vivo? Papá está vivo, cuando llego, cuando nosotros, claro, salimos toda la familia, mi hijo, todos, mis chiquititos, todos llorando, claro, los familiares, llamamos a la escuela, somos maestros a las tres, llamando a la escuela, que papá falleció, que no íbamos a ir, y llegamos a la clínica, y nos dicen de que se habían confundido, que no era mi papá, pues imagínense, todo un caos en la familia, no es justo, cuando llegamos, y debemos pasarnos un teléfono a la terapia para hablar con quien había llamado, y uno de los doctores, el encargado de terapia, nos dice, bueno, hace una equivocación administrativa, y ¿saben lo que nos dijo? Bueno, ya pasó, pero ya pasó, dijo, ¿qué? ¿ya pasó? ¿qué? ¿por favor? Ustedes quieren que se pongan un poquito en el lugar, vayan a ver ahí. Perdón, pero le hago una consulta, ¿y qué se habían confundido con otro paciente que efectivamente falleció? Sí, había dos Pereira, y bueno, pero tienen número de cama, no tienen paciente de Pereira, por cama, ¿y ese otro paciente, Pereira, es el que había fallecido? Sí, pero no, tampoco, no había ahí nadie, entramos nosotros a terapia, estaban todos, no sé, en fin, decían que era la madrugada, el doctor, Virgilio, Cautada, hijo, está bien, él es el que nos atendió, nos dijo, no, este, no, bueno, ya pasó, nos equivocamos, ha ido Pereira, y como ninguneando la situación, y ni siquiera nos pidió, aunque sea, mire mis discursos. Ahora, le hago una pregunta, Daniela, ¿su padre se enteró de todo esto? No, no, cuando llegamos, estaba la doctora atendiéndolo, pero estaba bien mi papá, o sea, le estaba atendiendo a una doctora, o sea, no, obvio que no íbamos a decirle, mira papá, pasó esto, porque también provocable más sobre que está como paciente, no, no está bien, ¿entiendes? No, no, claro, está bien, y él está bien de salud, ¿cómo ha salido él de la operación? No, bueno, pero eso le comentaba, ya vienen las irregulares, porque estaban, después nos mandan a casa el martes, ya, bueno, a la noche, nos vamos tranquilos, dicen los doctores que sí, salió bien y todo, cuando vamos al otro día temprano, nos dicen de ahí de terapia, y ustedes se fueron y el paciente ingresó de nuevo al quirodofano, porque se complicó, le cayó una tromba, ni nos informaron, comunicado, nada, o sea, como que todo está mal ahí, no sé qué es lo que pasa, pero además, ahora estamos por trasladarlo a otra clínica, porque yo no puedo dejarlo a mi papá ahí, con la intranquilidad, de que pasen estas cosas. Ustedes cuando llegaron a la clínica, a ver, a ustedes la llaman por teléfono esta mañana, le dicen que su papá falleció, cuando llegan a la clínica, recién ahí... Ahí, cuando estábamos llegando, me llama por teléfono mi hermana, que no, que la doctora, que la doctora la había llamado, avisando de que no, que había sido una confusión, se imaginan, era todo un caos, acá a mi casa, a los parientes, a mi trabajo, en mi escuela ya estaban rezando por mi papá, estoy temblando, estoy temblando, perdón, en mi escuela les rezaban por mi papá, no se juega así con las personas. Bueno, Daniela, yo le agradezco mucho por habernos contado esto, porque usted tomó la iniciativa de llamarnos y querer contarnos esto, y se animó a salir al aire. Estas cosas, yo digo, esto pasaba en películas, no podía estar pasando a nosotras, y encima somos tres hermanas, no es muy grande, y el año pasado falleció mi mamá, todavía estamos ahí mal, y jugar así, y encima ni siquiera decir disculpen, mire, no, decir, no, ya pasó, como que algo tan común para ellos, no me parece. Está bien. No me parece, disculpen, pero... No, no, está bien, yo le agradezco a usted, y bueno... Que se tomen medio, que vayan a averiguar, manden a alguien, no sé, no pueden pasar estas cosas, porque nosotros ahora vamos a comenzar con nuestros abogados, porque no puede pasar así. Mi hijito, los más chicos, también, mis hermanas, no estamos bien, la gente, amiga, los amigos de mi papá, todos. Claro, usted tuvo que llamar de nuevo a todo el mundo diciéndole que había un error. Después llamando a todo el mundo, Mar del Plata, Tucumán, a Jujuy, a todos mis hijos, llamando de ellos, saliendo, sacando a mi hija del colegio, que ella era a las 7 y cuarto, y como no, eran 7 y media, y nomás llamando al colegio, mándeme a mi hija, y dice, todas esas cosas, y que nos podría haber pasado mientras íbamos desesperados. Daniela, entre que usted, ¿a qué hora le avisan a usted que su papá fallece? El horario, más o menos. 7 y 20, 7 y 20. ¿Y a qué hora se entera de que era un error? ¿Cuánto tiempo pasó? Eh, cuando estábamos yendo, ¿a qué hora? 8 menos 10, 8 menos 4, hasta que, lo organizamos los chiquitos. Al menos media hora ustedes estuvieron con... Porque decían que teníamos que llevarle la ropa, ahí estoy teniendo el documento, todo, a esa hora. Claro, al menos media hora ustedes estuvieron con la... certeza de que su padre estaba muerto. Sí, sí, por eso, si no, 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 no hubiéramos ido, no quedábamos acá en casa. Bueno, le agradezco, Daniela. Lo que queríamos cuando hemos llegado a la clínica es verlo, papá, porque estas cosas, no, 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 no sé, está todo mal. Gracias, gracias, Daniela, eh. Lo humano, lo humano, a eso voy, lo humano. Bueno, Daniela, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias, y disculpen, pero quería que sepan lo que está pasando con la salud acá. Bueno, muchas gracias, hasta luego.